Ya, ya, ay, que lo que Dejo estar atento en quien confiar No caigo en esto por huevo Estoy burlado, sigo en libertad Estoy burlado, dime que va Las ganancias no meto Los fuegos están atentos Antes estaba en el cemento Todos venimos del guero Ilegales son los pacos Mami, yo por ti atraco Tú tranquila, yo estaco Paso a paso En la calle traficando, no te vi El amor es necesario aquí Nunca visto guerra, así que no cuentí No, ya, quiero salir Es dar vida pa' vivir No hacer dinero, es todo morir Todo clean, todo clean, todo clean Ilegales pero seguimos clean Todo clean, todo clean, todo clean Estoy arriesgando pero pa' surgir ¿Cómo van a hacer? No te me alteres La calle quiere, quieren que me mere Yo les digo que me esperes Ando con el kit, mira wanna be No te copies, siempre de mí Tú no viste que la calle la respete Chípete que, háblate que, no te escuché Yo, de chico con una visión Ganarme el kiné, comprar una mansión No se pudo así que tuve que poner acción Y meter la verdadera presión Pero pa' que, yo no callé Para ganar, hay que perder El que no cree, nunca lo ve Pero eso fue, ah Monaste de casa, sangre de rabia Tengo la labia, dime que radian No ando con rabia, si mis fallan Corto cabeza, fuiste a callar No tengo el teso Solo destreza Todo te interesa lo que nos llena Si me respetan Yo te respeto Entonces hablamos, hablamos luego Todo clean, todo clean, todo clean No, 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 no Estoy amando a la familia sobretot Por ello hago de to Lealtad antes que el dinero Que no es que soy el sol Estoy amando a la familia sobretot Por ello hago de to Lealtad antes que el dinero Que no es que soy el sol Estoy amando a la familia sobretot Por ello hago de to Lealtad antes que el dinero